¿Qué pasa con Maya? Bueno, Maya ¿Qué pasa con Maya? En realidad yo vine pintando cuadro y cuadro y en un momento se arma un espacio que digo, pucha, no no recibo más, no veo nada y yo creí que era un pintor que tenía que pintar todos los días en un momento van a ver yo me maría un poco con esto me hago millonario empecé a firmar los cuadros, me fui a una realidad en Buenos Aires, en Montevideo a vender los cuadros ya van a ver, creo que traje uno para que vean las firmas y... este... no se me fue, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, bueno entonces agarro a mi hermana y digo dame una foto tuya 4x4 que te voy a pintar yo le empecé a pintar a mi vieja pobre, ¿se acuerdan? las tulipas de antes, plástico que se hace nada de cualquier cosa todo loco agarro a mi hermana y digo mira, dame una foto tuya de 4x4 y te voy a pintar un cuadro la pinté y se de otra mujer y mi hermana se enojaba conmigo porque decía, no, yo no tengo la nariz muy calmar, delante había una cosa de una serie con una nariz así medio... la cambié tres veces el rostro y siempre salió a esta mujer al final me enojé si ustedes viven en el cuadro atrás la tela dice justamente un primo mío que era poeta me regana en mi cumpleaños con mi prima esta tela y un poema que decía la tela y describía a esta mujer entonces le pongo el título de la tela yo siempre que iba a la aurora llevaba fotos de los cuadros cuando empiezo se va la Elena que era la esposa del ángel María Tona de Toto Toto, mirá Maya y ahí me pregunto ¿qué es Maya? y ahí me cuentan esto con mucho respeto lo digo pero también vale a que somos todos humanos y que en realidad más allá de los contactos él era un tipo que se los llevaban todos los días no era joda eso me cuentan qué había pasado a Toto todos los días tienen 1.750 hectáreas esta estancia de la casa que es grande todos los días a las 4 de la mañana los citaban en un lugar los hermanos mayores para levantar una nave y se los llevaban a hacer misiones a naciones les mostrábamos parte del subterráneo una vez, dos veces, diez, cien mil ahora la señora dijo este se encontró el mejor pretexto para... ¿me entendés? y claro empezaron a haber un problema en la pareja entonces ella le pide por favor vean porque Elena está desconfiendo de mí que yo hago otras historias ahí le dicen que se lo deje ellos se van a ocupar estando en su habitación sola Elena traspasa la pared una mujer muy alta ahora voy a decir cuánto mide la agarra le pone la mano en la frente en el pecho y le explica la misión de su marido a partir de ahí Elena lo empieza a acompañar muchísimo a Toto ahí le cambio el nombre y le pongo maya ahí la veo después en el bosque y después la veo en la habitación como les comentaba antes muy cerca en la habitación de la casa de mi hermano ahora maya tiene 2 metros 60 2 metros 70 de altura flaca melena leonina y asexuada ellos se diferencian por cuerpos aparentemente femeninos o masculinos pero no tienen atributos masculinos ni atributos femeninos ellos crean cuerpos a nivel de un estado superior que eran cuerpos y mundos o tierras fíjese en el nivel que tienen estos seres y maya para las mujeres presten atención si ya lo escucharon va a decir este siempre repite lo mismo pero algunos que no se han escuchado que es importante para las mujeres maya tiene especial afinidad con las mujeres y con los niños y a mí me ha tocado ver estando en la estancia de la aurora matrimonios que venían me contaban el caso de que no eran estaban por la ciencia oficial como estériles por vida y en un momento se les aparece lo mismo traspasa una pared le toca en este caso el vientre y la frente y ahí conciben y que viene embarazado a verme a mí y ahí le dice no por favor que una foto ocupa ese cuadro y si es mujer le ponemos maya y si es varón nicolás porque era un 6 muy risueño extraterrestre también que aparecía mucho en la estancia de la aurora bueno trabaja mucho con la parte entre comillas ginecológica de la mujer yo he visto muchos casos en que maya actuó para traer hijos al mundo por eso entre ustedes si es que lo sienten las mujeres especialmente pidan es una hermana mayor no es un dios es como cuando ustedes van a hablar con la mano mayor no necesitan tener una fórmula de qué le digo de qué manera la encaro sientan y hablen con el corazón bueno y siempre por qué la pongo para mí fue muy importante en mi vida maya es como si fuera por eso es un caballito de batalla van a ver algunos si ya han visto alguna charla que se repiten cuadros porque también un poco lo hablábamos hoy hoy los cuadros todavía es difícil para que lo entiendan ustedes y encima yo no puedo explicar todos los cuadros solamente partes porque no puedo condicionarlos lo que sienta cada uno es lo importante porque los hermanos hablan de que lo que vale es el cuadro la obra y quien esté viendo la obra no el copiado yo me muero y chao se olvidaron todos de mí lo importante es la obra va a perdurar y chao y chao y chao y chao y chao y chao y chao